¡Suscríbete! Además sigue su dieta, no aprecia mis recetas No cambia ni un fusible, cuando cantar es horrible Critica mi peinado, no me hacen los mandados Y yo le pido a besos y a Vector Más sentimiento Quiero usaremos Sentir de nuevo la ilusión de aquel amor Porque no estudió aprecio y afecto Más sentimiento que no sabemos Las cosas que me hacía vivir Un matrimonio más feliz Y dice... Porque ahora es... Chau ché ¡Gracias! 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 ¡Dale una fuerza! Antes de decidirse Mejor recapacité Cuanto le quiera al nen El es quien lo mantiene Todo eso si es madruga No se fíen sus arrugas No toma ni hacia adentro ¿Me aguanta el mal aliento aún si quiere usted marchar? Me cuento y regreso a casa y pienso en las ventanas Y si luego de intentarlo aún no consigo amarlo Y sigo resentida y no encuentro otra salida Entonces le aconsejo el mucho más herido que es Antes era aprecio y afecto Más sentimiento, acercamiento Recuperar la emoción de aquel amor que nos unió a aprecio y afecto Más sentimiento, acercamiento Las cosas que me hacía vivir un matrimonio más feliz Debe decir que la señora nunca ha vuelto Pero hace poco en una carta me escribió Le agradezco su consejo, puede ver que no me quedo Todo me cura y veo el fruto de Aprecio y afecto siempre ¡Y sigue atiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!